¡Eh! ¡Sabor! ¡Vamos, Don Ricky! ¡Rigón, dice! ¡Conejo TV! ¡Oye, nada más, dice! Ya se acabó El cumplimiento que se siente mi corazón ¡Vamos, Don Ricky! ¡Vamos, Don Ricky! ¡Dice! A la vida yo toqué con ese amor ¡Abraza, loca, con más! ¡Gracias! ¡Con la voz! ¡Con la voz de argentino! ¡Sí, boludo, carlante! ¡No, no, no, no! ¡Eso es el rudo! ¡Se ve el guinito! ¡No, no, 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 no! ¡Y todos los mandan en el revo! ¡Talmas y mañejos! ¡Sos unos boludos! ¡Sos unos boludos! ¡Sí, boludos! ¡Sí, boludos! ¡Oye, nada más! ¡Solo! ¡No, no, no, no! ¡Ahora, mira! ¡Y ahora, mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se ha convertido en mi vida! ¡Porque juele, buena, que juele a locos! ¡Sos seis! ¡Hasta loca aunque les duela! ¡Vale, ese pollo! ¡Rimo! ¡Argo! ¡Rieso! ¡Divi! ¡Divi! ¡Choco! ¡Cholo! ¡Mañaco! ¡Rapes! ¡Ruike! ¡Viki! ¡No, no, no! ¡Puadrones! ¡Ardenito Trece! ¡Ardenito Treviejo! ¡Vatuna! ¡Sobis Aire! ¡Maldito Sports! ¡Lochimico! ¡Chico Verde! ¡Lamatita Rafa! ¡Maldito Trece! ¡Vale, ese! ¡Eusalén! ¡Lochimico! ¡Tu cara! ¡Quiero que sea siempre tú! ¡A la raza loca! ¡Maldito Trece! ¡Maldito Trece! ¡Maldito Trece! ¡Maldito Trece! ¡Maldito Narmano Ponte! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver! ¡Vaya, vaya! ¡Veníse! ¡Con la mano en coste! ¡Conejo TV! ¡Esto no es para más de mí! ¡Ve a tu nuevo! ¡Ve a tu casa! ¡Joder! ¡El Dini! ¡Hate quieto cabrón! ¡Siempre con el mando Ponte! ¡Maldito Trece! ¡El cojero! ¡Ja! ¡Vamos a ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a ver! ¡Estáte quieto, Timmy! ¡No me ha quedado frío, cabrón! ¡Vamos a ver! ¡Ya se acabó! ¡La gente de Altavista! ¡La gente de Altavista! ¡La gente de Altavista! ¡Chul de Chul de Chul de Anzón! ¡Cascadito Chuy! ¡Vamos más gracias! ¡Se a pie con este amor! ¡Ariba, rellena, sarongas, soles! ¡Ariba! ¡Hasta los tres, el mar de goles! ¡Hasta los dos! ¡El famosísimo Yoba! ¡Amosfio! ¡Ariba, el fin del pino para la malita raza! ¡Loca! ¡Es muy loca! Una mirada y un beso me atrapó Esta noche para la pequeña travesa El mundo ya no travesa, travesiste como a ser normal Desde aquí de mi vida Con una belleza travesa con tu madre Con tu madre y con tu amor Y ahora vida Deja sobre mi vida En tu noche vuelve con mi copache Y siempre existe alegría De este tan triste día Y con tu amor Y con más gracias Y algún día tú me besas Y es una que vive en la cola Y siento que se entiende mi corazón Somos con tu coño en el país Y siempre conciertos del país Y siempre con el internacional Y siempre con el internacional Y siempre con el internacional Y siempre con el amor del diablo Conejo de ver 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 ¡La señora María! ¡No se quedó mal! ¡No se quedó mal! ¡Es el pismi! ¡Con el quinto de guerra! ¡Ay, ay, ay! ¡Uuuu! ¡Vamos a hacerle la pinche Iña María! ¡Déjame, déjame! ¿Puedo girar? ¡No, no, me quedó mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Con eso de que no soy puto, no me salen las piernas! ¡Ay, ay, ay! ¡Puro cabrón, puro chico! ¡Ya! ¡Así para la gente de Xocopa! ¡Con ese tema recordamos! ¡Dónde vamos a ser pareja! ¡Para el punto de casonas! ¡A ver a qué horas cabrón, a ver a qué horas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estás pidiendo el hijo de la china! ¡Ocho y tomo porque hoy sí es gratis! ¡Ajá! ¡Conejo TV! ¡No, Este amarito,еньse! ¡Noagre os vaga! ¡Por mucho amor! ¡ ours enunto! ¡Nara la viva! ¡¿Que están con nosotros hoy?! ¡Gracias! Quieto, tatno con mis manos! ¡Ajá! ¡Estoy aquí tanto al liberarme del dolor! ¡Talkoro, Latme y Michelito! ¡Todo ¡powerco! ¡Para Kenny y Miguelito! ¡Guardo! ¡Ho, eternal voy! Gracias, gracias. Para la banda, americana, voy con más, gracias. ¿Cómo dices? Tú eres esa luz que me guía. Esta noche para acá y el kilito. Te perdonabas, mi kilito. La luz de tu mundo me desvara. La luna que falta el kilito. La luna que falta el kilito. La luna con tu cara. Y la china. Quiero que te atiendas en luz. Abonícesa. Abonícesa. Conejo TV. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video